Y la justicia reabrirá el caso del accidente aéreo en la isla de Juan Fernández, en el que murieron 21 personas. Vamos a conocer detalles de esto, nos vamos a contactar con nuestro compañero de nuestro medio asociado, Radio Bio Bio, Erick López, que nos va a contar mayores antecedentes. Erick, buenas tardes. Buenas tardes, la sala penal de la Corte Suprema, fallo unánime, listo sentencia de reemplazo y reabrió el caso, la investigación por la caída del CASA 212, registrada el 2 de septiembre del año 2011 en el archipiélago de Juan Fernández, donde fallecieron sus 21 ocupantes de esta avión de la Fuerza Aérea de Chile. Precisamente el fallo del Tribunal Máximo del país ordena investigar el cuasi delito de homicidio y además el delito de incumplimiento de deberes militares supuestamente cometidos por los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que planificaron el fatídico vuelo. Este caso recordemos lo investigado del ministro Juan Cristóbal de Mera, quien el año pasado cerró el sumario atribuyendo la responsabilidad de este accidente a los pilotos de la aeronave, a la intericia precisamente de ambos pilotos de la Fuerza Aérea de Chile y también a los fuertes vientos que acotaban la zona en aquel momento. Sin embargo, la zona penal de la Fuerza Suprema estimó en sus considerandos que además ameritaba investigar la presunta responsabilidad de quienes planificaron, de quienes estuvieron a cargo de enviar al CASA 202 en aquella oportunidad y también revisar los protocolos que dispuso la Fuerza Aérea de Chile para este fatídico vuelo. Ese es, en resumen, lo que dice este fallo, que, ojo, es una sentencia de reemplazo que dicta la Corte Suprema en esta causa, acogiendo lo que vivían tres de las defensas de los familiares de las víctimas fatales en esta causa, compañeros. Bien, Erick, vamos a seguir atentos a este tema y, por supuesto, también a las reacciones. Te agradecemos mucho por el detalle. Muy buenas tardes. Buenas tardes.